Bienvenidos a ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Aventura Lengua de Señas Peruana. Hoy presentamos Verbos en LSP Parte 1. Hola, Miki. Bienvenidos a nuestro programa ¿Cómo se dice? Estoy muy contenta de estar nuevamente compartiendo con ustedes mi lengua. La lengua de la comunidad sorda de nuestro país. Yo también estoy muy contento de continuar aprendiendo. Cuéntanos, Ana Rosa, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy continuaremos aprendiendo más sobre los verbos en LSP. Es un tema muy interesante y tiene características muy diferentes a los verbos en castellano. ¿Estás listo? ¡Claro que sí! ¡Estoy listo! Te cuento que en LSP hay verbos que cambian según el objeto con que se usa. ¿Cómo es eso? Presten atención a los siguientes ejemplos. Beber. Beber de la copa. ¿Viste cómo el movimiento que hago de llevarme algo a la boca toma la forma del objeto que estoy usando? Mis dedos hacen como si estuviera agarrando algo delgado y frágil. ¿Ves? Sí, así como si fuera una copa. Ahora, veamos qué pasa si cambio de objeto. Beber de la taza. Beber de la taza. ¡Claro! Tus manos toman la forma como si estuviera agarrando el asa de la taza. Así. Así es. La forma de las manos cambia según el objeto. Veamos otros verbos. Poner. Poner una pelota. Poner una copa. ¿Ves cómo el movimiento es el mismo? En este caso, es de dejar un objeto en algún lugar. Las manos cambian de forma dependiendo del objeto. Sí. Ahora que me lo has explicado, lo veo mucho más claro. ¡Qué interesante! ¿Te ha gustado lo que has aprendido hoy? Sí, mucho. Me parece increíble cómo la forma de las manos cambia según el objeto y el significado. Bueno, amigos. A seguir practicando. Nos vemos pronto de nuevo en nuestro programa ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo que todavía no se han suscrito? Denle click al botón de suscribirse Y no olviden activar la campanita